Mi trabajo respecto a los pueblos originarios es exclusivamente el de un cronista, el de un testigo interesado en lo que se ha estado moviendo, especialmente desde el primero de enero de 1994, cuando el ejército zapatista puso el tema indígena en la agenda de la modernidad, un tema que parecía soslayado, que parecía superado, y numerosos proyectos habían planteado desde el gobierno y otras instituciones que el gran problema de México era el rezago económico y el gran desafío era superar la pobreza. El ejército zapatista plantea la posibilidad de un nuevo contrato social, de reestructurar la relación que tenemos los mexicanos entre nosotros y de incluir ahí a quienes no han tenido voz, a quienes no han participado. Uno de los lemas más repetidos del ejército zapatista ha sido, por supuesto, nunca más un México sin nosotros. El ejército zapatista ha sido, por supuesto,